Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Fernando Contreras Rodríguez, representante de México de la Asociación Latinoamericana de Medicina Cannabinoide Latinoamericana. Me complace el día de hoy poder compartirles el siguiente ensayo clínico, el cual corresponde a una paciente felina, la cual se recomendó el tratamiento de medicina canábica y se titula cannabis medicinal versus mastocitoma cutáneo grado 1. Espero les guste, muchas gracias. Ok, ¿cómo hacer oncología veterinaria? Yo opino que independientemente de la especie en la que nos dediquemos, el clínico veterinario, o en este caso el clínico, cuenta con materiales de fácil acceso para poder realizar un protocolo de inicio adecuado para el paciente oncológico. No se requiere más que un portaagujas y un microscopio para poder realizar este procedimiento. Aquí es importante resaltarles que el hecho de que estemos tratando con un paciente oncológico nos obliga a modular nuestro lenguaje, recordando siempre que los médicos somos nosotros y no el tutor de nuestro paciente. Ok, tomé una pequeña frase de la obra literaria Ágilmente del doctor en Biología Molecular Stanislav Bakrack de la Universidad de Buenos Aires, que dice lo siguiente, El cerebro es dinámico y se va remodelando a sí mismo continuamente en respuesta a tus experiencias. Yo, para hacerlo un poquito más dinámico y podérselos explicar, me ayudé de la metáfora del iceberg de Frel para poder explicar el siguiente ejemplo. Imagínense que al consultorio un día llega un paciente con un tumor que pende de los testículos que abarca el tamaño del miembro pelviano derecho. ¿Cuál sería su primera impresión? Bueno, yo creo que es lógico, vamos a generar una impresión. Primero vamos a pensar qué es lo que está pasando, van a pasar con nuestros pensamientos negativos. Posteriormente vamos a tener lo que son emociones o expresiones, en este caso con gesticulaciones, los cuales hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto puede influir demasiado en la decisión que toma el tutor de nuestro paciente para poder realizar un adecuado tratamiento oncológico. Esa expresión va a llevar un resultado y ese resultado puede ser bueno o malo. En este caso es importante también destacarles que la amígdala es quien genera estas emociones inmediatas, ya que reacciona en base a un efecto de miedo por parte tanto del clínico como del propietario. En este caso se recomienda siempre utilizar la razón, el raciocinio, o sea la corteza de nuestro cerebro para poder dar un diagnóstico de la manera más adecuada. Otros puntos no menos importantes a destacar en un paciente oncológico es hacer referencia a que cáncer, dolor e infecciones son una triada, lo denominamos la triada maligna. ¿Por qué la triada maligna? El hecho de que un paciente presente un proceso neoplásico va a generar compresión de otros tejidos que probablemente estén sanos, eso le va a generar dolor. Y si el proceso oncológico se comporta crónico o es un problema normalmente de piel, un problema oncológico de piel, se van a generar lesiones a nivel tisular, lesiones que probablemente generan infecciones por agentes oportunistas. Siempre hay que evitar esto. ¿Por qué? Porque no queremos un segundo agente patológico que nos esté provocando muchos dolores de cabeza. Es importante que el paciente no siente estrés, ya que el estrés favorece la liberación de radicales libres y sabemos perfectamente que a las células sanas eso no les va bien. Sin embargo, a las células oncológicas les va demasiado bien. Y lo más importante de todo es buscar apegarse a un protocolo clínico y de diagnóstico adecuado. Esto, si lo hacemos de una manera oportuna, podremos tener resultados muy favorables con nuestro paciente. Bueno, aquí tenemos el caso de Bonnie, una hembra maltés de 5 años de edad. Bonnie es, bueno, en este caso Bonnie era, porque ya falleció, una perrita familiar de una amiga muy cercana mía de la primaria, la cual llegó conmigo pues demasiado tarde. Bonnie fue tratada por distintos clínicos, los cuales arrojaban como probable diagnóstico clínico sin hacer algún estudio previo, linfadenitis, cialodenitis, y en algunos casos, no entiendo por qué, pues abscesos purulentos a lo largo de todos los linfonodos periféricos. Cuando Bonnie acude al consultorio, lo primero que se hace es realizar una psicología exfoliativa, en la cual nos arrojó los siguientes resultados. Si nos enfocamos en la parte superior izquierda de nuestra pantalla, vamos a ver ligeramente, disculpen, la verdad no tenía muy buena cámara en ese entonces, vamos a notar que hay células que están en constante replicación celular. Se ven ahí, si ven a detalle, se alcanzan a ver algunas células en fase de mitosis. Y si enfocamos en la parte central superior, vamos a ver un poco más el panorama. En este caso, observamos células de núcleos y citoplasmas regulares, algo que no coincide con un tejido linfoide normal, lo cual pues nos dio mucho que decir. Se mandaron a realizar estudios de rayos X, en los cuales evidentemente a nivel de linfonodos retrofaringeos, submandibulares, escapulares y a nivel de linfonodos mediasténicos o campos pulmonares, podemos apreciar que los campos están cambiándose de color. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque Bonnie no recibió un tratamiento de diagnóstico adecuado desde el inicio, lo cual pues nos generó pues muchos problemas. A los tutores de Bonnie se les recomendó el uso de canabinoides, bueno, de fitocannabinoides como tratamiento paliativo, debido a la condición de salud la cual Bonnie presentaba. Aquí tenemos, bueno, gracias a Brenda, mi amiga nos hizo el favor de enviarnos los estudios serológicos, fotografía, y si los vemos con detalle, podemos apreciar que los cambios serológicos son subjetivos a signos paraneoplásicos. En este caso lo asociamos con un proceso neoplásico maligno y las lesiones y alteraciones patológicas son compatibles con un linfoma canino metastásico. Desgraciadamente a Bonnie los propietarios pudieron tratarla aproximadamente dos meses con cannabis, sin embargo sí se vieron cambios muy notables en la actitud y la calidad de vida de Bonnie. Cuando hablamos de cáncer es muy importante hacer una remembranza en las proteínas quinazas. En este caso recordemos así a grandes rasgos que estas proteínas se encargan de la transducción de células lábiles principalmente. Todas las células de nuestro cuerpo lo presentan lábiles, permanentes y estables. En este caso, ¿de qué va a depender la cantidad de receptores o de proteínas que esta célula manifieste en la actividad fisiológica que esta célula desempeñe? Les pongo como ejemplo las células lábiles sanas, las células de la piel, del intestino, que están constantemente en replicación y requieren de procesos enzimáticos para poder realizar esta transducción de información. Tenemos tres ejemplos, las proteínas quinazas citoplasmáticas. Estas proteínas quinazas citoplasmáticas están encargadas de un proceso adecuado en la regulación del ciclo celular. Son las que activan, en este caso, la interfase para que pueda desarrollarse la división celular. Posteriormente, tenemos las proteínas quinazas citoplasmáticas, las cuales son enzimas. Estas enzimas se encargan de fosforilar los grupos, en este caso, serina o tronina, con las que cuentan algunas proteínas, catalizan, en este caso, la fosforilación de estas proteínas. Aquí tenemos, en la parte inferior, tenemos un pequeño esquema de estas proteínas. Y, por último, tenemos las más conocidas, que son las proteínas quinazas de superficie. Estos son receptores que los tirosin quinaza son asociados a una vía intrínseca. O sea, pueden ayudarse con líquidos, bueno, más bien se pueden apegar a ligandos como la insulina, el factor de crecimiento epitelial o el factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces, estamos hablando de que son proteínas que están asociadas a células que están constantemente trabajando. Estas proteínas pueden activarse en una célula permanente, bueno, sí, una célula permanente si esta se ve dañada, por ejemplo, una fractura de hueso. Bueno, esto es un poquito más adelante. Aquí les tengo un pequeño esquema de las generalidades fisiopatológicas del cáncer que tenemos como primer foco, como primera señal, un tumor primario. Este tumor va a generar una invasión local o va a generar la extensión de vasos sanguíneos, lo cual va a favorecer un proceso de metástasis. Podemos tener metástasis linfocítica o sanguínea. Esto depende mucho del tipo de células que estemos hablando. Sin embargo, no quiere decir que es una ley que esto suceda. Ok. Para poder hablar del efecto antiproliferativo de los canabinoides, tenemos que tener en memoria, tenemos que recordarnos las clases de biología celular, en donde nos hablaban de cómo es que las células se reproducen y obtenemos dos células hijas de una célula madre. En este caso, el ciclo celular se divide en dos fases, en la interfase y la división celular. Cuando la división celular se activa, la célula hija o la célula nueva entra a una fase denominada fase G1. Esta fase G1 va a llevar a cabo síntesis proteica y va a ser el precursor a la adaptación de la célula antes de que cumpla sus funciones fisiológicas. Posteriormente, después de este punto, se da un punto de quiebre. Porque un punto de quiebre puede irse a una fase de G0, en donde la célula va a estar en una fase de quiescencia, donde no va a replicarse, no va a crecer su génoma, no va a producir muchas proteínas, solo se va a mantener estable, generando una manutención del tejido. O la otra, puede irse a una fase S. Bueno, en este caso la S es de síntesis, síntesis de ADN. En esta fase se van a sintetizar el doble de material genético. ¿Por qué el doble de material genético? Porque vamos a tener dos células hijas. Y aquí es donde parten los primeros dos puntos esenciales a tratar en el cáncer. ¿Por qué? Porque como primer punto tenemos que si una célula en fase G0 se sale y se integra a la fase S sin que tenga que hacerlo, vamos a tener ahí una falla en lo que es el código genético o la funcionalidad fisiológica de la célula. Y dos, vamos a ver que si una célula, en este caso por alguna razón, presenta oncógenes que favorezcan el hecho de que la célula no pase a G0 y directamente, cuando tenga que hacerlo, o sea, si la célula tiene que entrar a G0 porque así fisiológicamente está predestinada y no lo hace, se va directamente a G2, digo, perdón, a S, vamos a tener problemas. Aquí son donde se hacen énfasis en los primeros dos puntos del paciente a tratar con cáncer. En este caso, hay que hacer énfasis que aquí es donde tienen mucho que ver las proteínas tilosinquinazas, ya que ellas son las que se encargan de mandar a las células a la fase G0 o mandarlas a la fase S. Posteriormente vamos a tener la fase G2 en donde las células van a tener un aumento de tamaño, un aumento en los organelos, en la producción de energía y va a aumentar demasiado, demasiado su tamaño. La célula se va a preparar para poder dividirse, pero es importante recordarles que el ensamblaje de genes, la formación de ADN no es perfecto y tiene que corregirse. Aquí es donde se da esa corrección, se le denomina fase de reparación del DNA o fase G2. Cualquier alteración en este caso, aquí es cuando las células tíneas vuelven a entrar en juego y si detectan que se está ensamblando un material genético de una forma inadecuada, se va a programar lo que es el proceso de apoptosis. Aquí es donde entran los dos factores más importantes a desarrollar en el segundo paso del ciclo celular para tratar a pacientes con cáncer. Cualquier alteración en la reparación del DNA o en la fase G2 genera un proceso neoplásico y cualquier alteración en la programación de la apoptosis de cualquier célula. Eso va a propiciar que obviamente la célula sea permanente o no se muera y favorezca a que siga replicándose, siga replicándose obteniendo células hijas con las mismas características genéticas. Aquí se ven muy implicados lo que son los proto-oncogenes, cuando los proto-oncogenes dejan de ser proto-oncogenes, que en este caso los proto-oncogenes son genes que están en nuestro código genético de manera normal, están ahí de una manera inofensiva. Cuando estos proto-oncogenes dejan de expresarse como proto-oncogenes y se expresan como oncogenes, vamos a tener este tipo de alteraciones a nivel ciclo celular. Recordemos las charlas anteriores. Todas las células animales cuentan con un sistema endocannabinoide, el cual principalmente se caracteriza por receptores, los receptores CB1, CB2 y en otros casos los receptores GPR-55, de los cuales ahorita no voy a hacer mayor mención. Al final de la presentación hay bibliografía que se les recomienda para que puedan enriquecer esta presentación. Llegan los cannabinoides como un ligando al receptor, activan el receptor y van a generar una respuesta intracelular denominada estrés de retículo. Aquí vuelven a entrar en juego algunas proteínas quinasas. ¿Por qué? Porque al haber un estrés de retículo va a haber una falla en la síntesis y en la fosforilación de algunas proteínas, lo cual nos va a llevar a un punto importante, esta proteína que tenemos aquí. AKT es una proteína con la que cuentan todas las células, en este caso tumorales y no tumorales, o sea, células fisiológicamente normales. Esta proteína se encarga de mantener una homeostasis en la célula, la mantiene viva, mantiene activa la producción de algunos de nutrientes, de funciones fisiológicas, mantiene activa la mitofondria y de manera normal. Lo que hacen los cannabinoides es inhibir AKT. Eso es algo que hasta la fecha se sigue investigando. Aún se desconoce por qué esa selectividad con las células neoplásicas y no con las células que fisiológicamente se encuentran en un estado normal. Estos esquemas fueron tomados del II Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de Santiago impartido por la bióloga Cristina Sánchez en el año 2017. Bueno, el hecho de que se inhiba AKT va a favorecer a que se dejen de producir ciertas proteínas que van a generar una orden de autofagia. La autofagia, hay que tener en claro que la autofagia y la apoptosis no son lo mismo. La autofagia va a traer consigo a la apoptosis. Bueno, ¿y qué es la autofagia? La autofagia es la falta de la célula en producción de algunos factores de crecimiento, de regulación, de estabilidad, los cuales se van a detectar en este caso por las células programando así la apoptosis. Tiene una acción antiangiogénica. Ese efecto antiangiogénico, muchos pensaríamos que el efecto antiangiogénico va a ser sobre los vasos sanguíneos y no es así. Va a funcionar de igual manera. Llegan los cannabinoides como ligandos, activan el receptor endocannabinoide y generan una respuesta por parte de la célula tumoral. Normalmente todas las células de nuestro cuerpo cuentan con la producción de estas proteínas, las cuales mantienen una regulación y un equilibrio en las células. Y bueno, en este caso en lo que hay dentro y fuera de las células. Como primera instancia vamos a tener la reducción de IF1. IF1 es un sensor, de hecho así se le conoce como un, bueno en este caso es un factor inducido por hipoxia en español. Baja el factor inducido por hipoxia, lo cual va a hacer que la célula mande señales al organismo para que los vasos sanguíneos se elonguen, ya que la célula está reportando que requiere oxígeno. Al no haber esta señal, los vasos sanguíneos retraen su función. También inactivan lo que es el factor de crecimiento endotelio vascular y la angiotensina 2, los cuales son factores cruciales para la elongación y crecimiento de vasos sanguíneos. Por otra parte, va a inhibir lo que son proteasas de matriz como lo es CAMP1. Perdón, va a aumentar las proteasas de matriz como lo es ICAMP1. También va a aumentar lo que es TIMP1, que es el factor inhibidor de matriz tisular. Y va a disminuir lo que son las metaloproteasas de matriz, las cuales van a sintetizar la base de estos vasos sanguíneos, llamémoslo así. Son las que van a mantener sostenidos a estos vasos sanguíneos y favorecerán la migración. Y por último, tenemos un efecto antimetastásico. Lo mismo, los cannabinoides llegan como ligando en exógeno, activan el receptor endocannabinoide e inhiben la expresión del gen ID1. ¿Qué es un gen prometastásico? ¿Qué es lo que hace el gen ID1? Genera genes, bueno, inhibe genes en las células que favorecen la reducción en la expresión de adecinas. Las adecinas son las que, pues es el cemento celular, son las que mantienen a las células unidas unas con otras. Y al no tener estas células ya en su genoma expresado adecinas, cuentan con la facilidad de migrar. En este caso, bueno, a este proceso se le denomina transición de epitelio mesénquima, en donde la célula va a pasar de tener una forma y una estabilidad, entre comillas, a una, pues a ser una célula que puede migrar de forma fácil a través del espacio que hay entre célula y célula. Al igual que en el ejemplo, bueno, en el esquema pasado, tenemos un aumento en lo que es ICAM-1, proteasas de matriz, TIEMP-1, otra proteasa de matriz, y metaloproteasas, que son las que sintetizan los nutrientes para esta matriz extracelular. Ok, bueno, este vamos a comenzar con el caso de Nena. Es una paciente felina de raza doméstica mexicana, de 8 años de edad, la cual padecía un mastocitoma crutáneo grado 1. Vuelvo a hacer énfasis en la importancia del diagnóstico clínico oportuno. Nena recurrió con distintos médicos antes de llegar con nosotros, lo cual fue un factor desencadenante para que las lesiones de Nena se hicieran cada vez más grandes. Las lesiones de Nena se reportaban como infecciones en la piel a causa de bacterias piógenas, problemas hormonales, e incluso se llegó a diagnosticar como una ceborrea húmeda por baño frecuente cuando los dueños no la bañaban de una manera frecuente. Aquí tenemos tres fotografías. ¿Por qué pongo tres fotografías? Porque es muy importante identificar el grado de diferenciación de las células. Por ejemplo, aquí en la parte inferior izquierda, tenemos un conjunto de mastocitos de una tonalidad de eosinófila, se ve demasiado, eosinófilo, lo cual representa granulocitoplasmáticos, característica de los granulocitos, en este caso del granulocitomastocito. Este es un mastocito grado 1. En la parte superior izquierda tenemos otro conjunto de células que presentan también una tonalidad de eosinófila, pero más tenue. Aún así se siguen manifestando estos gránulos intracitoplasmáticos, característica de los granulocitos, pero en mayor cantidad. Este grado de diferenciación se clasifica como grado 2 o moderadamente diferenciado. Y por último, en la parte derecha de nuestra pantalla, tenemos un conjunto de células que no presentan ningún cambio a nivel citoplasma, presenta anisocariosis, anisocitosis, incluso multinucleolosis. Podemos apreciarlo aquí. Hay dos nucleolos en esta célula. La relación nucleocitoplasma es completamente irracional. Normalmente una célula sana tiene que tener algo parecido a esto. A esto, una relación nucleocitoplasma 2 a 1. Aquí no lo podemos apreciar. Y pudiéramos confundirlo con cualquier proceso neoplásico de células redondas. Este es un mastocito grado 3, un mastocito cutáneo grado 3, o no diferenciado, altamente metastásico. Es el más agresivo. Nena presentaba este, un mastocito macutáneo grado 1. Bueno, también esto se los doy como un plus. A mi corta experiencia, yo no me baso tanto en los gránulos citoplasmáticos para poder clasificar el grado de malignidad de la célula. ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener un conjunto de mastocitos con gran cantidad de gránulos intracitoplasmáticos, pero a nivel nuclear podemos tener cambios, en este caso, evidentes. En este caso pueden ser cromatina condensada, multinucleolosis, anisocariosis, factores ahí que me indican que la célula presenta un grado de diferenciación bajo, pero sí quiere decir que tiene un amplio potencial neoplásico o de agresividad. Ok, aquí tenemos lo que son los resultados de Nena. La primera semana fue tratada por un compañero de trabajo, el médico Erick Sandoval Mejía, mi jefe. De inicio, debido a que yo soy el, bueno, en este caso, yo me encargo de los pacientes oncológicos en la clínica donde trabajo, posteriormente se remitió conmigo. Aquí tenemos ejemplos de la semana 1 y semana 2, que va del 21 de julio del 2019 al 4 de agosto del 2019. Se realizaron lo que fue una citología exfoliativa, realizaron análisis preoperatorios y una biopsia confirmatoria. En este caso podemos apreciar que no hay grandes cambios a nivel serológico, no se presentan grandes mastocitos o eosinófilos en sangre, no hay cambios evidentes que nos pudieran indicar un proceso o un signo para neoplásico. Aquí tenemos ya, como tal, se realizó el proceso de excisión, bueno, de biopsia excisional. Se retiró un pequeño pedacito de piel, se mandó a análisis histopatológico y obtuvimos como diagnóstico final un mastocitoma cutáneo de bajo grado, acompañado, pues obviamente, de un proceso inflamatorio suporativo. Y, bueno, de acuerdo a la clasificación de CUPEL, está en grado 1 y, pues, lo podemos clasificar como un proceso neoplásico maligno de bajo grado. Aquí se les recomendó a los propietarios el usar extractos completos de cannabinoides extraídos en, bueno, se les recomendó conseguirlo en forma rosing a una concentración de 250 miligramos en 20 mililitros de vehículo. Se utilizó aceite de olivo. Utilizamos una dosis general de 0.625 miligramos por cada kilogramo de peso cada ocho horas vía oral, obteniendo como dosis neta 7.5 miligramos cada 24 horas. Nena nunca presentó algún signo de somnolencia, reportan los propietarios. Estuvo muy estable durante el tratamiento. No había rechazo por parte del medicamento vía oral, al contrario, siempre hubo cooperación por parte de la paciente. Aquí tenemos imágenes evidentes de cómo es que Nena llega con nosotros para comenzar a ser tratada. Podemos ver que hay lesiones bilaterales de apariencia húmeda, de forma redondeada. Y en este caso, el signo de Darié es positivo, uno de los signos característicos de un mastocitoma. Para la semana 5, el 25 de agosto del 2019, seguíamos presentando un signo de Darié positivo. Las lesiones escamosas comenzaban a ser delimitadas generalmente, ligeramente, y cada vez pasaban de ser menos eritromatosas. En la semana 8, obtuvimos ya resultados completamente convincentes. Las lesiones apenas si se llegan a notar. El pelo sí se notó un poco en cuanto a su... Se notó un cambio en cuanto a su aspecto. Se notaba cerdoso el suto. Las lesiones eran secas y aparentemente había una repoblación capilar del 60%. El signo de Darié ya era negativo. Para la semana 12, ya había un 80% de repoblación de pelo. Las lesiones eran completamente secas. Ya había presencia de cicatrices y algunas lesiones ya presentaban aparentemente una costra. Es importante destacar que no se utilizó ningún otro tratamiento para el tratamiento de boni. ¿Por qué no se utilizó esto? Por cuestiones del propietario. Se negaron a un proceso invasivo o agresivo quirúrgico. Y también no estaban a favor de la citoterapia ni de la radiación. Motivo por el cual se les recomendó utilizar fitocannabinoides. Y los resultados fueron ampliamente sorprendentes. Ok, como conclusión, en América Latina, algunos países ya cuentan con permiso de autocultivo. En algunos países de Europa y Estados Unidos ya hay casos y ensayos clínicos en humanos reportados, los cuales se avalan el efecto antiterapéutico de los cannabinoides. Aquí en este ensayo clínico se da fe al uso de cannabinoides para el tratamiento oportuno del paciente con mastocitoma cutáneo grado 1. Sin embargo, esto siempre se los hago mención, yo nunca voy a recomendar una terapia independiente. Los cannabinoides son muy efectivos, claro que sí, ya lo vimos, lo pudimos ver en el presente documento. Sin embargo, el uso de citoterapéuticos, el uso de radiación, favorece a completamente asegurarnos de erradicar células cancerígenas. Y eso entre comillas, porque el paciente oncológico siempre va a ser paciente oncológico. Normalmente nuestros protocolos oncológicos se basan en realizar radiación, realizar citoterapia y se le recomienda al propietario buscar quien les facilite el tratamiento canábico para así poder dar un tratamiento más eficaz y adyuvante inhibiendo los efectos que estas otras terapias pudieran generar. Aquí se descartaron los posibles efectos secundarios negativos en cuanto al comportamiento y actividad de nena. Los cannabinoides son unos fármacos que si se saben utilizar, son fármacos que si se saben utilizar, son ampliamente seguros y de gran utilidad. Bueno, pues eso fue todo por mi parte. Espero les haya agradado, haya sido de su interés. Aquí están mis datos por si en algún momento desean algo un poquito más de información sobre algún otro paciente, pacientes con sarcomas, carcinomas de células escamosas, linfomas, mastocitomas, alguna neoplasia en específico que requieran ayuda u orientación. Por nuestra parte estamos encantados. Me siento muy feliz de estar en este evento representando a la Asociación de Medicina Veterinaria Canabinoide. Principalmente estamos debutando. Un honor poder trabajar con el doctor Santiago Acosta y todos mis demás compañeros representando a nuestro hermoso y sagrado continente. Y pues principalmente me honra mucho representar a mi país. Aquí están las bibliografías recomendadas. Espero las puedan consultar. Y si no, pues también les puedo mandar algunos de los artículos que están aquí citados para que se les sea un poquito más fácil. Los pueden completamente pegar en copy page. Y pues aquí hay una foto de cada uno. Faltan algunos integrantes por agregar sus fotografías. Pero pues aquí está el doctor Santiago Acosta, representante de Colombia. El doctor Alexander Navarro. Un muy buen amigo del doctor Acosta, representante de Chile. La doctora Paula, argentina. Ana Lucía Preciado, Perú. El doctor Luis, bueno, en este caso sí desconozco un poquito de dónde son todos y cada uno de los representantes. Pero aquí están, los pueden buscar en la página. Pueden ingresar a la página de AMBC Latam. Pueden pedir información. Podemos ayudarlos en los distintos países donde quiera que se encuentren. Un honor poder formar parte de este evento. Muchas gracias a los organizadores. Un saludo grande al doctor Mechulam. Un honor poder formar parte en un evento con él. De verdad, estoy muy, muy agradecido. Muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo grande al doctor Mechulam. Un saludo grande al doctor Mechulam. Un saludo grande al doctor Mechulam. Un saludo grande al doctor Mechulam.